Siempre que conocemos a una persona, existe el riesgo de que esta pueda resultar ser extraña, o incluso un poco espeluznante. Tinder es una aplicación que permite a dos personas conectarse entre sí y si así lo desean, concretar alguna cita más tarde. Sin embargo, en algunas ocasiones, estas citas no resultan del todo bien, y existen unas verdaderas historias de horror relacionadas con esta. Así que pónganse cómodos y apaguen la luz, porque estas son tres historias aterradoras de Tinder, parte 2. Antes de comenzar, te recordamos que subimos nuevo video cada martes, jueves y domingo, así que suscríbete y activa la campanita y sea así, un habitante más de este mundo creepy. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saludo a su amigo Nightcrawler y su amigo Maskedman, y aquí comenzamos. Una vez tuve una cita por Tinder. Fue la primera y última ocasión en que utilicé este servicio. En un inicio, la chica me pareció no solo linda, sino también interesante e inteligente, pero cuando nos vimos para cenar, todo se puso muy incómodo y raro. Ella bromeó en más de una ocasión, diciendo que le había caído muy bien y que le encantaría tener cloroformo para dormirme ahí mismo y llevarme de una vez con ella. También mencionó que le gustaría más si no usara barba, que los hombres que usan barba le parecían sucios o algo así. Cuando nos despedimos y la llevé a su casa, se quejó de que mi coche era muy pequeño y me dijo que debía tratar de conseguir una camioneta. En fin, hasta aquí podría parecer que esta chica simplemente era alguien imprudente y hasta grosera. Sin embargo, lo peor vino al día siguiente, cuando al despertar noté que tenía cientos y cientos de mensajes de ella, quien por alguna razón asumía que ya éramos novios o algo así. Me dijo que debía perder peso, que me iba a conseguir una membresía para un gimnasio. Dijo que me presentaría a sus padres la siguiente semana y me pidió las contraseñas de mi Facebook, Instagram y Twitter. También me dijo que había hecho una lista de amigas a las que debía bloquear de mis redes sociales. Ni siquiera respondió a sus mensajes. Es el tipo de personas que no te sorprenderías de ver en las noticias por haber hecho algo escalofriante. Desde entonces, prefiero las citas de la manera clásica. Quiero dar un poco de contexto sobre lo que estoy a punto de contar. Ocurrió en 2014 cuando yo me encontraba cursando la preparatoria. En ese tiempo, gracias a muchas inseguridades sobre mi cuerpo, no solía hablar mucho con la gente. Lo que me llevó a ser catalogada como la rara del salón. Esto afectó profundamente mis habilidades sociales y, por supuesto, arruinó cualquier oportunidad de llegar a entablar alguna relación. Debido a esto, terminé abriendo una cuenta de Tinder, la app que en aquel entonces se encontraba en su apogeo. Y recuerdo que cuando por fin me animé a subir fotos mías, me sentí muy feliz al ver que había varios chicos interesados en tener una cita conmigo. Entre todos ellos, destacaba uno al que llamaremos Chuck. Desde el inicio, se comportó como todo un caballero, pues me topé con uno que otro cretino que casi de inmediato buscaba algo sexual o incluso aprovechaban cualquier oportunidad para enviarme fotografías no solicitadas. Ya se imaginarán de qué. Chuck era, como dije, diferente. Comenzamos a platicar y después de algunos días, nos animamos a vernos en persona. Elegimos una cafetería céntrica en la ciudad y establecimos una fecha y hora. Recuerdo que de forma muy irresponsable, le mentí a mi madre diciéndole que iría a hacer una tarea en equipo, pues sabía que de otra forma no me permitiría ir a conocer a este sujeto. Cuando llegué al lugar, él ya se encontraba ahí. Me saludó de forma cortés y un tanto tímida y comenzamos a platicar. Para mi fortuna, era bastante hablador y me confesó que no era algo habitual en él, pero que conmigo simplemente sentía esa confianza. Casi al finalizar aquella cita en la que yo me encontraba encantada, le comencé a platicar que tiempo atrás yo solía asistir ahí con una de mis mejores amigas. Él me interrumpió y me dijo el nombre de esta chica que era mi amiga, agregando también que lamentaba su fallecimiento. Yo estaba sorprendida, no recordaba haberle contado nada de eso, y él lo notó, y me dijo que lo disculpara, pero que había visto algo relacionado a eso en una publicación de mis redes sociales. Ahora, este fue el punto en el que todo se fue en picada. Yo no le había dado acceso a mis redes sociales, de hecho hasta ese punto, y a pesar de la química, ni siquiera le había dicho mi nombre completo, o algo que pudiera usar para encontrar esos perfiles. Honestamente me asusté un poco por eso, aunque no quise reaccionar de una forma en la que él pudiera notarlo, pues dentro de mí estaba debatiendo si aquello era realmente extraño, o solo estaba siendo exagerada. Él me dio la respuesta brevemente, pues al verme así, me tomó de la mano, y mirándome a los ojos, aquellos ojos que minutos atrás me parecían tan tiernos, ahora me aterraban, y dijo, no te preocupes, yo sé todo de ti. Ahora todo estaba más que claro, necesitaba irme de ahí, necesitaba buscar la forma de sacar a Chuck de mi vida, pues el miedo que sentí era enorme. Todo mi cuerpo me pedía gritos, que saliera corriendo, que le lanzara el café en la cara, y me alejara tanto como me fuera posible. Él, creyendo por alguna razón que mi cambio de actitud, era porque pensaba que estaba mintiendo sobre su afirmación, me dijo que podría probarlo, y de su mochila sacó una carpeta, donde comenzó a mostrarme capturas de pantalla, fotografías, y notas hechas a mano, de todos mis amigos y seres queridos. Incluso recuerdo haber visto entre el montón, una foto mía de cuando era niña, una foto que, juro por Dios, jamás he publicado en internet. Estoy segura de que tampoco lo ha hecho ningún familiar mío, lo revisé después de hecho. Chuck comenzó entonces a comportarse muy extraño, hacía un movimiento raro con la cabeza, y me repetía una y otra vez, que no debía preocuparme, que la preocupación era mala, y que él no quería que nada malo me pasara a mí. Podía escuchar como apretaba sus dientes, y veía como movía las manos de forma nerviosa. Sentí que en cualquier momento, iba a tomar un cuchillo y me lo clavaría en la garganta. Pero ese día tuve mucha suerte, pues de pronto, un amigo mío de la secundaria entró en el lugar, y me saludó desde lejos. Yo rápidamente me puse de pie y le hablé, algo que Chuck tomó de forma horrible, pues me sujetó muy fuerte del brazo, mientras me miraba con una rabia asesina. Mi amigo notó lo que pasaba, y me preguntó si todo estaba bien. Chuck me soltó, y le dije a mi amigo que necesitaba irme de ahí. Sí, él entendió, me hizo caso, y ambos salimos del lugar. Creí que Chuck nos seguiría o algo, pero no, se quedó ahí sentado, mirando hacia el frente sin moverse, mientras nosotros nos alejábamos. Inmediatamente al llegar a mi casa, rompí en llanto y le conté todo a mi madre. Borré mi perfil de Tinder, y de todas mis redes sociales, y durante años me mantuve fuera de la red. Si necesitaba algo, usaba nombres falsos y cuentas, que desechaba poco tiempo después. Jamás volví a saber algo de él, pero siempre tuve miedo, de verlo un día parado afuera de mi casa, o de recibir alguna llamada suya. Pero jamás pasó. Espero, por el amor de Dios, que las cosas sigan así, y que jamás vuelva a cruzar camino, con ese extraño tipo. Conocí a una chica por Tinder, y acordamos vernos en un bar del centro de la ciudad. La cita fue bastante bien, tanto como para ir a su departamento. Recuerdo que dejamos mi auto en el estacionamiento del bar, y nos fuimos en el suyo. Estábamos charlando en el camino, pero en cierto momento, comencé a sentirme muy raro. Había bebido un poco, pero no lo suficiente, como para estar perdiendo el conocimiento. El pánico me invadió por un momento, al pensar que ella podría haber puesto algo en mi bebida. Lo siguiente que recuerdo, es estar sentado en una silla, medio dormido, y verla a ella, con otras dos chicas frente a mí. Una de ellas tenía un cuchillo de cocina en la mano, y la otra estaba llorando. Yo estaba muerto de miedo, pero ni siquiera me podía mover o decir algo. Escuché que las otras dos chicas le decían algo a la primera. Decían, no es él, no es él, se parece mucho, pero no es él. A la mañana siguiente desperté en mi departamento, sin tener ni la más mínima idea de cómo había llegado. Mi auto estaba estacionado fuera del edificio, y después de asegurarme de tener ambos riñones aún dentro de mi cuerpo, le pregunté al guardia de seguridad si me había visto llegar en la noche, y él me dijo que sí, que llegué por mi propio pie, conduciendo mi coche. El perfil de la chica ya no existía, y jamás la volví a ver, cosa que agradezco. No tengo ni puta idea de lo que pasó esa noche, o lo que esa chica y las otras dos planeaban hacerme, pero sea lo que sea, creo que corrí con mucha suerte. Y bien, ¿qué te parecieron estas historias? Por favor, deja un like y suscríbete si te gustaría ver más entregas de este tema. Y si tú tienes una historia relacionada, no dudes dejarla aquí abajo en los comentarios, pues esta podría aparecer en un siguiente video. Y también te invitamos a que sigamos utilizando el hashtag SoyHabitante en Twitter para que podamos leer tus historias, darle retweet, darle me gusta, y también que las podamos poner en un siguiente video. Como siempre agradecemos a quienes se toman el tiempo de enviarnos sus dibujos, memes y fanarts. Recuerda que si tú quieres enviar el tuyo, lo puedes hacer a través de cualquiera de nuestras redes sociales. A mí me encuentras tanto en Twitter como en Instagram, como arrobaemanuel-nike. Los invito a seguirme especialmente en Instagram, ya que los días lunes por la noche estoy haciendo transmisiones especiales donde platico con algunas personas del público, me cuentan sus historias y también me hacen preguntas o les resuelvo algunas dudas que tengan. A mí también me pueden encontrar tanto en Twitter, Instagram y Facebook como arrobakevinmasketman. Sin más que decir, me despido. Yo soy Nightcaller. Y yo soy Masketman. Nos vemos después. Y suscríbanse al canal que se me olvidó decir eso. Pero no lo olviden ustedes. Gracias. 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 Gracias.